Bien, y continuamos con más de buenos días y siguen con nosotros Carlos Navarro y Marcela León, presidente de la Central de Trabajadores ACI Venezuela y secretaria general de esta organización. Estamos conversando acerca de toda la situación laboral en el país, el aumento del salario mínimo, las medidas y la aplicación de la ley del trabajo en el país. ¿Se está aplicando realmente esta normativa? Eso lo estamos conversando durante el programa de hoy. Dejábamos una pregunta, un tema abierto en el segmento anterior y era, ¿cuáles son las consecuencias más graves de que se politicen las organizaciones sindicales venezolanas? Beatriz, nosotros tenemos una cédula, como decía el compañero Carlos Navarro, de identidad, que es nuestra autonomía. Y decimos que los países democráticos necesitan los partidos políticos, pero en democracia o la democracia no puede existir sin sindicatos, porque somos los trabajadores los que motorizamos todo el proceso productivo en un país. El tema de fondo, que es la autonomía, no es la politización, sino la partidización, la que ha atomizado el movimiento sindical. Nosotros nacimos sin tutoría de gobierno, de patronos, de empleadores, y eso ha gustado, eso identifica a los trabajadores, identifica a la central alianza sindical independiente, porque los trabajadores sienten que las líneas de los partidos no van a incidir en las decisiones que tomemos en la central, sea a título sindical, a título social, en el tema de los indicadores o en las propuestas legislativas. Eso es fundamental, porque cuando los trabajadores llegan a la central, nosotros les decimos, mira, la chaqueta del partido la deja afuera y aquí vamos a discutir una agenda laboral y sindical. Eso nos ha permitido poder actuar ante patronos de un sector y patronos de otro sector de partido. Por ejemplo, nosotros tenemos un pliego contra una alcaldía opositora que incumple las convenciones colectivas y los derechos de los trabajadores, pero también tenemos reclamaciones y quejas por todos los despidos que se han producido en el gobierno por razones políticas, por ejemplo, los compañeros del CENIA, los compañeros de Corpuelet. Entonces, para nosotros es indistinto reclamar derechos para un patrono de un partido o de otro partido. La historia nos ha enseñado desde la primera internacional socialista, luego de la revolución industrial, que en Europa el movimiento sindical, que primero fueron los gremios, surgió primero que los partidos políticos. Primero fue la internacional socialista que los partidos políticos. En Venezuela la cosa fue al revés. En Venezuela surgieron los partidos políticos y luego los partidos políticos surgieron las organizaciones sindicales tutoriadas por los partidos políticos. Eso ha hecho que cuando un trabajador de un partido político va a hacer una reclamación a alguien de su partido, automáticamente le dicen, no, tú no puedes reclamar y tienes que aguantarte, que es lo que está pasando ahora con el oficialismo. Que a pesar de toda la crisis que hay, a veces uno dice, bueno, ¿será que son ciegos, sordos, no sienten o no les da hambre o las colas les gustan? Porque no pueden estar diciendo de que hay derechos y de que no se está desprotegiendo a los trabajadores. Entonces, eso es un tema de partidización que nosotros no aceptamos dentro de la central y no forma parte de nuestra identidad, porque nosotros hablamos de autonomía y rescatamos el movimiento sindical. Los trabajadores tenemos que repensar el sindicato, tenemos que repensar las organizaciones sindicales, que sean al servicio de los trabajadores, con propuestas de los trabajadores y lo que tiene que ver con los partidos políticos es para articular con el que esté en el momento gobernando, sea a nivel local, sea a nivel regional o sea a nivel nacional, articular políticas para generar derechos para los trabajadores y articular leyes para generar derechos de los trabajadores, pero jamás para ser subordinados a los partidos políticos. Ustedes por eso promueven un nuevo modelo sindical. ¿De qué se trata un poco ese modelo? Es precisamente lo que hablaba el compañero Carlos Navarro. Nuestro modelo es pluralismo, desde el punto de vista ideológico tenemos dentro de la central todo tipo de ideología política, pero nuestra característica fundamental es que dentro de la central nosotros la característica es inclusión, defensa de los trabajadores. Nuestros ejes estratégicos son el derecho a la organización sindical, el derecho a la convención colectiva y el derecho a la huelga. Son los contenidos básicos del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical en contenidos individuales y en contenidos colectivos. Respeto al trabajo decente, nuestra agenda de trabajo decente con protección social, con libertad sindical, con transversalidad de género, con juventud, donde tomamos en cuenta todos los grupos vulnerables, trabajadores afrodescendientes, indígenas, trabajadores LGBTI. Luchamos en contra del trabajo infantil, estamos trabajando ahorita el tema de la ciudadanía sindical, porque los trabajadores somos ciudadanos y tenemos que estar articulados con las comunidades, con los ciudadanos, crear conciencia en la comunidad y en la sociedad de que ese paradigma que hay, de que los trabajadores y que las organizaciones sindicales son malas, con este nuevo modelo sindical estamos enseñando que los trabajadores somos ciudadanos, que los trabajadores somos comunidad, que podemos trabajar y que en un sistema democrático no puede existir unas políticas sin tomar en cuenta a los trabajadores y a las organizaciones sindicales autónomas, solidarias e independientes. Pero además rescatamos el tema de la solidaridad. Los trabajadores tenemos que ser solidarios. Los trabajadores, si hay un trabajador en conflicto, los demás trabajadores tenemos que estar unidos y organizados de manera solidaria para que se respeten los derechos de los trabajadores en Venezuela. ¿Cuántas denuncias han recibido durante su formación, desde que iniciaron como centrales de trabajadores? ¿Cuántas denuncias se han recibido hasta el momento? No vamos a identificar de qué se trata cada una de ellas, pero sí por lo menos un porcentaje. Mira, nosotros tenemos seccionales en 18 estados de Venezuela y te podremos decir que las denuncias en materia de despidos, de protección social, negación a la discusión de las convenciones colectivas y respeto del CNE a la libertad sindical, de los patronos y respeto del propio Ministerio del Trabajo pudiéramos superar más de 4.000 denuncias en siete meses que tenemos. Verlos a este nivel es grave porque surge de inmediato la duda o la incertidumbre acerca de cómo es el proceso luego de que ustedes reciben la denuncia y quieren llevar todo este proceso legal. ¿Cómo responden las autoridades venezolanas? Estamos siguiendo, de acuerdo al tipo de conflicto, nos preparamos para una agenda sindical, una agenda jurídica y una agenda política. Entonces, dependiendo del caso, hacemos una agenda y decimos, bueno, vamos a agotar primero las vías jurídicas, tenemos que ver cuáles procedimientos hacemos ante el Ministerio del Trabajo, cuáles ante un tribunal laboral y cuáles procedimientos tenemos que intentar o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiendo de la situación, o ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Pero también trabajamos el tema sindical, si es necesario hacer una movilización, una acción, ir a los medios de comunicación a visibilizar el conflicto, o sea, nos trazamos una agenda dependiendo del tipo de conflicto. Y en materia política, pues, aperturamos una posibilidad de consenso y de diálogo. Si no es posible resolver por la vía política, ante la instancia que haya, acudimos a nuestra Confederación Sindical de las Américas, a la cual estamos afiliadas en la región, o a nuestra Confederación Sindical Internacional, que es nuestra mundial, para ver si inciden en la apertura al diálogo dependiendo del tipo de patrono. Pero hacemos una agenda y nos marcamos una ruta dependiendo del conflicto. Pero dan respuesta. En algunos casos logramos el objetivo, fundamentalmente la estabilidad de los trabajadores y el reenganche. En otros casos, como las 11 convenciones colectivas que hemos discutido, más que todo en el sector privado, en el sector público, cuatro convenciones colectivas nada más. Pero tratamos al máximo de resolver el tema estabilidad y el tema empleo. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al tema de respuesta entre los empleados privados o los públicos? Por supuesto. Recuerda que en el sector privado el tema es distinto. En el sector público depende, cuando es pagos, depende de un presupuesto. Y tenemos muchísimos problemas, sobre todo en las gobernaciones y alcaldías, porque lamentablemente, primero la convención colectiva marco del sector público no se ha discutido hace muchos años y los derechos de los trabajadores están desprotegidos. Y cuando vamos a discutir convenciones colectivas para gobernaciones y alcaldías, pues no tenemos un piso marco para las gobernaciones y alcaldías y dependemos de un presupuesto nacional. Entonces, el tema presupuestario afecta muchísimo a cómo pagar a las gobernaciones y alcaldías. Incluso lo decía el compañero Navarro, cuando hay un aumento del salario mínimo y en las regiones no llega para que paguen el retroactivo o la diferencia salarial, cuando llega ya está más devaluado todavía de lo que estaba en el momento que lo otorgaron. Y cabe destacar que al decir gobernaciones y alcaldías se habla de todas sus dependencias, direcciones que a diario nos mandan mensajes, por ejemplo, trabajadores del sector salud que se encuentran descentralizados, trabajadores de la seguridad urbana que exigen que se les cumplan sus derechos laborales, porque en ocasiones no ganan ni siquiera el salario mínimo anterior y hasta la mitad. Y allí podemos recordar casos como el que nos comentaba al principio, que es los trabajadores de la central azucarera que exigen sus prestaciones. Y su reenganche. Al gobierno también. Nos vamos a una pausa y al regreso conversamos acerca de las declaraciones brindadas por el alcalde Jorge Rodríguez, acerca del despido o la intención de que los funcionarios públicos que se encuentran en cargos directivos en el país, que no apoyen el proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues deberían salir de su puesto de empleo y buscar otras opciones laborales. Así lo manifestó durante unas declaraciones hace pocos días. Vamos a conversar de eso en la próxima parte. Es momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, porque continuamos conversando con Marcela León y Carlos Navarro, presidente de la Central de Trabajadores, así Venezuela, y secretaria general de esta organización sindical. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.